¡Ey! Solo dame una señal Que me quedo Que me diga vida mía Si te espero Que los años pasarán Y yo me muero Sin bebernos un chupito de tequila Con limón y sal Que me quedo Te dedico vida mía Hasta te quiero Que me debo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Cómo hacerme lo que hacer Te encanta Salir de fiesta y presumir Que te encanta Sentirte guapo, guapa Te encanta Mirarme, bailarme Hasta que en mi sentido quieran olvidarse Aguanta Hasta que el cuerpo diga basta Aguanta Hasta las seis de la mañana Es que tus manos van a hipnotizarme Te acercas y me concedes este ride Que me quedo Que me diga vida mía Si te espero Que los años pasarán Y yo me muero Sin bebernos un chupito de tequila Con limón y sal Que me quedo Te dedico vida mía Hasta te quiero Que me debo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Cómo hacerme enloquecer Pasito a paso Pasará lo que haga falta Poquito a poco pasará No pasa nada Pasito a paso Pasará lo que haga falta No te agobies No te agobies No pasa nada Pasito a paso Pasará lo que haga falta Poquito a poco pasará No pasa nada Pasito a paso Pasará lo que haga falta No te agobies No pasa nada Que me quedo Que me quedo Que me quedo Te dedico vida mía Hasta te quiero Que me bebo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Hoy me vas a enloquecer Que me quedo Que me diga vida mía Si te espero Que los años pasan y ya me muero Sin bebernos un chupito de tequila Con limón y sal Que me quedo Te dedico vida mía Hasta te quiero Que me bebo un pedacito de tu cielo Tú sabes muy bien Cómo hacerme enloquecer Que tú lo sabes muy bien Cómo hacerme enloquecer Que tú lo sabes muy bien Quiero que me pisen los pies